Así es, Barry Maril, nosotros continuamos acá a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Como ustedes lo decían, días históricos. El pasado 21 de septiembre lo decía el presidente del Parlamento Venezolano, doctor Jorge Rodríguez, por unanimidad, el Parlamento Venezolano. El Poder Legislativo votó la iniciativa, la solicitud, a convocar al pueblo venezolano para este referéndum consultivo. Hoy, además, otro día histórico. Hoy, 20 de octubre, la directiva del Consejo Nacional Electoral está convocando a un referéndum consultivo el próximo 3 de diciembre. Como ya lo hemos dicho durante toda la transmisión, no para preguntarle al pueblo venezolano si el territorio de la Guayana Esequibo es de Venezuela. Porque sabemos que, históricamente, desde la Capitanía General de Venezuela, en 1777, como lo establece el artículo 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, donde, de manera amistosa, las partes deben decidir sobre el territorio de la Guayana Esequiba, pues hoy, de manera inequívoca, se está convocando al pueblo venezolano. Escuchamos de inmediato al presidente del Parlamento Venezolano, Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos sentimos profundamente felices de estar aquí, en la sede del Poder Electoral de nuestra amada patria, de nuestra amada república, de la República Bolivariana de Venezuela, para presentarle al Consejo Nacional Electoral, reunido en pleno, con su presidente, su vicepresidente, y los 5 rectores principales, y los 10 rectores suplentes, lo que fuera la activación de una iniciativa que nos implica a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Una iniciativa que está en lo más profundo de nuestros corazones, de mujeres patriotas y hombres patriotas de Venezuela. Una iniciativa de justicia, una iniciativa de reclamo en paz, pero reclamo de lo que son los derechos inalienables que tiene la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Nadie duda, en este extenso espacio de tierra llamado Venezuela, nadie duda que los límites de Venezuela fueron establecidos y deben ser respetados mucho antes del intento flagrante de robo perpetrado en 1899 con un viciado laudo arbitral. Toda Venezuela grita como una sola voz, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Toda Venezuela grita como una sola voz, esa tierra, ese mar, ese cielo, es tierra, mar y cielo, venezolanos. Por eso activamos la iniciativa constitucional establecida en el artículo 71 de nuestro libro de todos, de nuestro Popol Vuh, de convocar a un referendo consultivo para que las venezolanas y venezolanos, todas y todos, independientemente de cuál sea nuestro planteamiento político, independientemente de nuestro credo, independientemente de nuestra manera de abordar los asuntos políticos, sociales, económicos, independientemente de nuestra labor, si somos profesores, campesinos, trabajadores, estudiantes, todas y todos, vamos a defender con nuestro voto, con nuestra voz, con el grito de nuestra garganta, el territorio incontrovertiblemente venezolano de la Guayana Esequibo. Entregamos hoy al Poder Electoral una solicitud formal de convocatoria de esa consulta, de ese referendo consultivo. Entregamos también al Poder Electoral algunas propuestas de preguntas que ellos avalarán y estudiarán en las próximas 72 horas. Hemos también recibido por parte del Poder Electoral dos noticias estupendas. La primera de ellas es que se han declarado en sesión permanente a los efectos de organizar toda la cascada establecida en un cronograma electoral cabal que permita la convocatoria de la consulta. Y la segunda gran noticia para toda Venezuela es que ya el Consejo Nacional tiene una fecha para el referendo consultivo y el referendo consultivo se realizará el próximo domingo 3 de diciembre de este año 2023. Convocamos a todas las venezolanas de bien, a todos los venezolanos de bien, a que vamos juntos, a que vamos más allá de la diatriba política, a que vamos más allá de las opiniones, más allá de las dificultades que hemos presentado, más allá de cualquier viso de obstáculo que se presente en el futuro, vamos, digamos, con una sola voz. Vamos a las máquinas de votación el 3 de diciembre y que de ese 3 de diciembre salga la garganta única de Venezuela diciendo y gritando el sol de Venezuela nace en el exequivo. Vamos al referendo consultivo el próximo domingo 3 de diciembre. Un abrazo a todas y a todos.